¡Roca Negra! ¡Llega a Hearthstone! Esta semana teníamos pícaro y brujo en el desafío y he elegido escoger brujo para realizar los modos normales. Vamos a ponerlo de todos los conjuntos, pondremos el básico para así no liarnos y no confundirnos al ir a elegir criaturas. El primer combate son los huevecillos... es el de los huevos, ¿no? Sí, el de los huevos ese que va jugando, con lo cual vamos a poner... pues es un par de arqueras elfa, nos sirven para deshacernos de los huevos. Vamos como criatura... vamos a poner esto, que nos interesa tener alguna criaturilla más. La cazadora rajaceno, la que bufea, el taunt, vamos a poner los yeti viento gélido, dos señores lobo y... Bueno, va, vamos a poner un campeón de aventurmentaje. No me acuerdo bien del combate, si soy sincero, la verdad. Yo creo que así es suficiente y vamos a ver de las de brujo, que es lo que tenemos disponible. Tenemos la espiral mortal para robar, pero es que con el brujo no necesitamos tampoco tirar de poder. O sea, no necesitamos tirar de eso para poder robar, tiramos de poder. Vamos a poner los dos avisarios. Los subo. Está bien la criatura, pero no me apetece pillarla. Y infernal aterrador, como criatura grande, coste 6. Ya hay algo más. No me hace falta la misma. No nos sirve para dañar. Vamos a poner estas dos que hacen 4 puntos de daño. Vamos a poner estas otras. Y yo creo que estos para rematar van a ir bien. Pues nos faltan 5 cartitas. Que con la curva serían costes 2. Ya hay más costes 2, coste 2. Podemos poner o el geomántico o el raptor. O incluso el muslo con cargar. Venga, vamos a poner las cargas que no me acuerdo qué es lo que no venía bien. Pero bueno, cualquier cosilla nos servirá. Y nos falta algún... Turno 5, turno 4... Pues no sé qué poner, la verdad. La verdad es que no sé qué poner. Vamos a poner un rabioso. Sí, venga, va. Pues sale. Vamos a por ellos. Vale, venga, sangre baja. Este turno 2 me lo quedo por limpiar el huevo que estará curado. Me quito los dos yetis. Y... Bien, también está bien. Comenzamos nosotros. Nada, no ha habido arquerita. El gastará poder solo. Sí. Pues entonces no hay problema. Ahora nosotros bajamos el que carga y le quitamos el que está... El que está curado. Juega otro huevillo y gasta moneda y ¿qué va a sacar? ¡Hala! ¡Me lo he visto! ¡Qué putada! Eso sí que me ha fastidiado. Vale. Pues voy a sacar este. Y ya está. Supongo que él matará, ¿no? Con el 2 ese que tiene, matará al 1-1 que tengo yo. Estaba claro que iba a hacerlo. Vale, pone ese. Pues tenemos 4 de manada. Vamos a ponerle ahí. Y así evitamos que eclosione ya el huevo. Si él quiere intercambiar, le matamos ahora mismo. Con lo que intercambia, le matamos nosotros. ¡Hala! Pero no contamos con eso. Vale. Intercambia ese. Pega la cara. Y pega la cara. Pues bien. Nosotros ahora le podemos limpiar todavía ese. Vale. Perfecto. Perfecto. Pues entonces, bajamos TASDINGO, bajamos ese y limpiamos ahí. En este combate tenemos que controlar que los huevos no nos eclosionen para que no salgan en normales 7-3. Bueno, pues... Si lo acaba de matar, no hay problema. Nosotros seguimos a la nuestra. Vale, pues nosotros le matamos ese y bajamos. Este no nos interesa nada más que para quitar una amenaza o tirárselo ya para rematar la partida o una cosa de esas. Mientras tanto, no nos interesa... ¿Me va a eliminar el 3-2? Sí. Vale, pues nosotros ahora le eliminamos el 3-2 suyo. Y ahora es cuando sí que sería buen momento de gastar eso. Para quitar esto. 3 y 2. Sí, vamos a bajarlo todo. Y perdemos la carta, pero bueno. Se lo quitamos y ahora cuando eclosiona este huevo sale un 7-3, que se lo podemos intercambiar por el moco del pantano. Podemos limpiarlo ahí bien. Vale, vamos a ver. Lo primero de todo, vamos a ver qué es lo que robamos. La otra, pues venga. Vamos a robarla. También, vale. Pues el 7-3 sí que lo matamos ahí. Con este quitamos ese, con ese quitamos ese, y con ese quitamos ese. Y ahora mismo no tiene huevos en la mesa y tiene que ser lo que él juega. Un 5-5. Vale, mira, señor lobo gélido. 5-4-9. Señor lobo gélido. Bueno, pues ahora le quitamos ese. ¡Ah, mierda! Me he equivocado de bicho. Quería coger al jabalín para limpiar el huevo y pegarle con más. Me he equivocado. ¡Ay! Ahora le pone otro huevillo. Vale, pues está claro que va al señor lobo gélido. Se estrella ahí, le quedan dos de vida. Pues lo quitaré con la 2-2. Esos dos. Y el señor lobo gélido quitamos ese. Sin problemas. Con la 2-2 quitamos ese. Quitamos eso. Quitamos eso. Robamos carta. Mira un yeti, que guay. Lo bajamos. Y le damos ya. Tiene más cartas de esas de destruir al inicio del turno la criatura seleccionada. ¿Lo ves? Mira ahí está. Al yeti. Pobre yeti. Y sigue robando. Ya le quedan poquitas cartas. ¿Tiene dragón en la mano? Sí. ¡Qué cabrón! Bueno, pues el yeti le limpiamos ahí. Ya está. No hay problema. Vamos a robarlo primero. Cuatro puntos de daño. Da igual. Vale, de momento no... Nos quedan suficientes esbirros para poder... Vale, que guay. Ahora vamos a gastar el hechizo y se lo vamos a limpiar. Tiene más dragones en la mano. Joder. Qué mamón. Vale, pues... Cuatro de daño por ahí. Bien, ahí está. Eso está perfecto. Ahora hacemos así. Lo bajamos y bajamos el murloquillo. Y le seguimos dando. Bueno, otro huevín. Otro huevín. A la... 6-6. ¡Buf! Pues ahí sí que voy a tener que quitar eso. Ah, mira. Vaya tela. El poder de ventormenta. Vale, con... Son dos... Pues yo creo que... Son cuatro... Y dos seis. Y esta la desaprovecho, pero... Bueno, la vida es así. Son cuatro... Dos seis... Un robo... Con ese ahí. Y ya a la cara. Me queda alguna otra de destruir a la criatura al inicio de tu turno. Porque entonces sí que me jodería. ¡Hala! ¡Qué desgraciado! Tiene seis de ataque. ¡Qué mamón! ¿Qué mamón? Vale, pues a ver. Cinco, seis... Vamos a robar otra. Perfecto. ¡Guachapa! ¡Qué buena esa! ¡Qué buena! Una 10-10. Y... Tenemos 10-11-12. Vale, me voy a eliminar a un 2-1. Vale, pues son... Qué pena no tener bestias, ¿no? A ver... 10-11-12-13-14-15-16-17-18. Pues letal. Ya lo tenemos. ¡Boomba! En el punto de mira... ¡Convenida! Y... ¡Buech, buech! Pues sale. Sangre baja al indomable. Hecho con un mazo así arreo. Se ha montado en un momento. Tengo una buena curva. Más buenas criaturas y sangre baja en modo normal. Ha caído bien y fácil. Vamos a hacer la modificación contra Baelastrash, que es el que nos hace robar. Tarap, 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 tarap. Vamos a ver. Ah... Coste 1. Esto va bien para tirar a la cabeza. Esto... No, porque vamos a... A robar. A ver, espera. Lo que queremos es... Del set básico. Ahí está. La Sunkubo es una buena... Coste 2 solamente. Nos quita carta, que bueno, es un sacrificio que no nos importa demasiado en este combate. Después... Este... Este que carga... El Taunt en este caso no estaría tan tan mal. Venga, vamos a ponerlo que no estaría tan tan mal. Tiene que estrellarse entonces. Este de aquí también. Otro coste 1. Otro, otro. Vale, ahora de coste 2. Murlocs. Estos otros también. Moco del Pantano. Raptor Cieno Rojo. Y luego de coste 3. Con Cargar. Y las que meten buffo. Y ya está. Pues así. Se queda así. Vamos contra Baelastrash. Baelastrash en el modo normal. Con el que acabamos de retocar. Lo acabamos de retocar. Hemos metido todo. Máximo de coste ha sido 3. Baelastrash. Vale, a ver. Coste 3 y 2, ¿sabes? Y cuando es lo que menos hay. Vamos a quitarnoslo todo. Queremos que nos salgan los costes 1. Para jugar 1 en el turno 1. 2 en el turno 2. Médico Pudú es desaprovecharlo un poco. Pero bueno. Pero bueno. ¡Joder, macho! Es desaprovecharlo. Aunque sea una curilla tonta. Bien. Un Cargar ahí. Naturalizar. Avisario. Y arquera. Vale. Pues avisario y cargar. Es buena opción para ahora. Cargar y avisario. El avisario tiene que... Tiene que destruirlo. Intercambiándolo con alguna historia de esas. Misiles arcanos. Va, quédate vivo, hombre. No, ya sé. Nada, ya está. Bien. ¡Hala! Segundo misiles arcanos. ¡Hijo de puta! Ah, pues. Se ha quedado vivo el avisario. ¡Avisario potente! Vale, pues. Ahora. Pues yo digo que bajemos. Bajemos toda la morralla. Todos los costes 1. Y así tenemos sitio en la mano. Ya tendremos tiempo para meter costes 2. Aunque este coste 2 hubiera estado interesante. La sub. Ahí está el de... El bicharraco este. Pero no hay problema. Tiene que todavía 2. 2 por delante. 2 y 1, 3. Y 1, 4. Yo digo que sí. Yo digo que sí. Yo digo que vamos. Vamos. Ahora el tirará algún hechizo seguro para eliminar a uno de los provocar. Mira, ahí me vienen estos dos. ¡Uf! El segundo de relojería. ¡Qué bien que van a venir los lacayos de Ventormenta! ¡Puta mare! ¡Listo para la acción! ¡Listo para la acción! Vale. A ver. Podríamos deshacernos de algunos de estos, ¿no? Para hacer sitio a... A otras cartas. Yo digo que sí. Porque este es solamente un punto de daño. Y digo que esto solo es un punto de daño. Y con esto son 2 a la cara. Y si ahora quito este... Puedo meter el otro provocar. Sí. Y así puedo meter el otro provocar. Y ahora ya a la cara. Joder. Ahora. Vale. Ya está a 11. Mira, el de los Murlocs. ¡Uf! Y el otro fuego de alma. Vale, pues... Creo que ya has muerto. En el siguiente turno ya estás muerto. Sin creerlo. Estás muerto ya en el siguiente turno. De risa lo que estás haciendo. ¡Chaval! Dos huecos. Y se pega de 3. A ver, casi sin bajar nada moriría. Casi sin bajar nada moriría. Pero... Vamos a tirarlo todo. Mira, vamos a eliminarle ese y todo. ¡Bumba! Jódete. Bueno, ahora pegamos. Sí. ¡Way, friend! ¡Murloc's power! Bueno, ya hemos ganado... Va, el Astrat's el corrupto con este maz así montado en un momento. Del set básico. Vale, ahora vamos a modificarlo para... Para el Chromagus que nos pone hechizos en la mano. Nos pone hechizos en la mano. Y no me acuerdo ni lo que jugaba él. O sea que... Bueno, el Fuego de Alma y el Abisario nos lo quedamos. Y ahora ya empezamos a quitarnos todo el resto de morralla y rearmamos. Y rearmamos el mazo. Vale, a ver. No, modo de creación no. Todos los conjuntos básicos. Vamos a poner quizás un par de estos. Porque no me acuerdo si juega alguna amenaza importante. Y a lo mejor nos viene bien. Vamos a poner el Drenar Vida. Y el Infernal Aterrador no. Vamos a poner ya de los... De los típicos. Que se suelen poner para armar estas cosas. Un par de cargares. Yo creo que está bien. La Cazadora. Las dos Clérigas. Estoy por poner ese Cargar también. Podría venir bien. Es que no me acuerdo. Un par de estas. Dos Towns. Un par de Señor Lobo Gélido. Tenemos 26. Vamos a poner los Rabiosos. Que siempre son bastante efectivos. Un Campeón de Eventormenta o dos. ¿Cómo va la curva? Coste dos. Vamos a ver coste dos. ¿Qué podemos poner que sea? Pues yo digo que un Moco de Pantano. Para que no salga compañía. Sí. Venga. Vale. Vamos contra Chromagus. Me la quedo la mano. La arquera elfa nos puede servir. La arquera elfa es que con este va bien. Porque lo podemos bufear nosotros mismos. A ver, nos ha puesto que mientras esta carta está en tu mano, restaurador de salud al oponente. Vale, vamos a robar carta. Nosotros en el... Es una gilipollez que la ataquemos porque lo vamos a curar teniendo la carta esa. A ver qué es lo que juega él. Vale. Te indica la negra, ¿sabes? Ya. Con esto me hago un punto de daño. Tres. Pues bueno, por lo menos lo protegemos para que no... Para que no muera. Y ahora es eso. Al comienzo del turno le curamos con la carta esa. Vale, a ver. Me hago uno y esta cuál es. Mientras esta carta está en tu mano, los hechizos de Chromabus cuestan un cristal menos. Pues esa la quito ya. Y... Le pongo aquí. Como son iguales... Me quito esta y ya está. Así que vale la pena atacar porque como es de esta 30 le quitamos la armadura por lo menos. Bueno, un punto de daño y con este es... Los esbirros de Chromabus, ¿no? Pues vale, vamos a quitar eso. Nos vamos a quitar eso. Y... Nos vamos a quitar el que nos hace daño. Y le pegamos. No tenemos silencios en este mazo. En el set básico no hay silencios. Con lo cual estamos vendidos por esa parte. Pero bueno. Vale, era lo suyo. Yo creo que voy a bajar el señor lobo, me parece a mí. Y así me deshago de una de estas. Sí. Me voy a quitar esto. Y voy a bajar el señor lobo gélido que estará... Está decente. Un 7-7 está decente. Con este... Le quito ese... Y le quitamos toda la armadura. Y ahora intercambia él. Con otro mierda de estos... Joder, qué ponente que está el tío. Se queda 2. Me va a eliminar el 1-1, supongo. Supongo. Sí. Me elimina el 1-1. Y ahora para qué se pone eso, si ya te acabo él. Vale, a ver. Bien, pues podemos bajar el... El Shenjin. Tiene que estrellarse. Con este... Se lo ponemos ahí. Y nos deshacemos de estos dos ya. Bien. Y así le pegamos ya 7 a la cara. ¿Flagelo? ¿Sobre cuál? ¿Sobre ese? Mamonazo. Bueno, pues por lo menos el pierde... El pierde ese también. Vale, pues... Yo creo que vamos a hacer esto ahora. Y así lo puedo eliminar ya. Restaura 2 de salud. Lo voy a robar porque de momento no me corre prisa. Lo voy a curar un poco. Vale. Se lo puedo eliminar con este. ¡Oh, tío! Eso ya es demasiado. ¡Qué mamon! ¡Qué mamon! Pues no tenemos para tanto nosotros. La acabo de cagar. Era antes. Tenía que eliminárselo antes. Tonto que estoy. Vale, pues... ¡Ciromántico! Tengo que eliminárselo lo primero. A ver qué es lo que me da esto. Vale, me da más criaturitas. Bajo más criaturitas. Se lo elimino. Se lo elimino. Cuesta en un cristal menos. Y me lo quito de encima. Ah, pero me lo deja vivo. Cosa más rara. Se lo quitamos. Se lo quitamos. Robamos. Mira el Yeti. Nos va a venir muy bien. Se lo quitamos ese. Y a la cara. Qué raro, tío. El señor Lobo Gélido me lo ha dejado vivo. Ahora me lo matará, supongo. Exacto. Te habrán fallado las matemáticas a la máquina. A eso fuera. Jugamos este. Diría... Creo recordar que no tiene ningún removal masivo. Entonces, una vez le ganemos la mesa, ya está la partida hecha. Mira, hay uno de coste uno para mí. Mira, necesitas mi bendición. Pues sale, ya está. Nos deshacemos de eso. Le damos con todo. Y hemos ganado. Como siempre, vamos a... Ah, no puedo ganar con el Murloc por Bobo. Qué tontín que esto, che. Creo que quería ganarle con el Murloc. Vamos a gastarlo todo, va. Sí que lo puedo ganar con el Murloc ahora. Ahí está. Se queda tres gracias a esta. Pues sale. Murloc's Power. Otra partida más. Y se imponen a... A Chromagus en modo normal. Bueno, aquí estamos para Nefarian. Y... Como hace falta más pegada en Nefarian... No está mal el mazo, pero hace falta más pegada. Entonces, digamos, sí, la arquera nos viene bien con el este, pero hay que intentar tener más pegada. Vamos a poner el set básico y hay que tener más pegada. ¿Cómo conseguimos más pegada? ¿Cómo conseguimos más pegada? Pues metiendo... A ver... De cinco ya tenemos los señores lobos gélidos, los rabiosos. De seis... Ogro. Ogro. ¿Y por cuál lo sustituyo el ogro? Por la Inventora Nova, diría yo. No. Inventora Nova me gusta. Drenar vida. Los voy a quitar. Y voy a poner un par de ogros. ¿Y qué más cosas podría quitar? Fuego de alma... El corrupción... Bueno, vamos a probar con este, tal y como lo tenemos ahora mismo. Y ya está. Bueno, vamos a ir contra Nefarian. Corrupción no. Rabioso tampoco. Y señor Lobo Gelido tampoco. Vale. Normal como los ponía. A ver... Normal se transforma en el bicho... Bueno, vamos a abrir normal y ya está. Antes de transforme no me acuerdo cuánto era. Contempla a Nefarian. Vale. Treinta y treinta. Reguntina y Corazada. Humano infinito. Vale. Turno... Pues... Yo digo que robemos carta y ya está. Morida. Es con magia que escapa tu comprensión. Tiene diez de manas el hijo de perra. Y ahora se copia hechizos. Flagelo de cola. Cuatro puntos de daño. A este. A un 1-3. No. Pues vale. Tío. No. ¿Eso qué? Es un turno... Desgraciado. Vale. A ver qué es lo que nos da. Si nos da el que hace seis puntos de daño... ¡Oh, tío! ¡Tío, sí! ¡Qué grande! Nos lo ha dado a D, ¿eh? No me jodas. ¡Qué fuerte! Dos puntos de daño, dos esbirros aleatorios. Vale, por lo menos está vivo. Ya le aliento de dragón a este. ¡Y dragón férrico! Vale, el dragón se lo podemos matar con este. Mira, ahí ese también, tres. A ver qué es lo que me da. Ocho puntos de daño en el enemigo aleatorio. Vale, pues perfecto. Le metemos con estos. Y robamos carta con esto. Y le vamos bajando a la armadura. Y ya está. Coloco un hechizo aleatorio de la clase de tu oponente. Está poniéndose hechizos de los míos, el desgraciado. Vale, dos. A ver. Cada vez... Obtiene más uno, más uno. Cada vez que este esbirro es objetivo de alguno de tus hechizos. Vale, este tiene viento furioso. Pues lo podemos... Lo podemos dejarnos para el siguiente turno que muera. Sí, claro. Cuatro, cinco... Y ese cuesta cero. Pues sí. Vale, cuatro. Y corrupción. Ahora él pegará con los dos ahí, lo más normal. Se pone otro hechizo más de los míos. Hay una técnica para matar a este que es haciendo que... Oh, desgraciado. Hijo de puta. Que es haciéndole que se llene la mano de... De cartas. Presuntuoso. Ah, otro hechizo furioso. De los puntos de daño hubiera sido lo mejor ahora. No, 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 no. ¡He perdido el yeti! ¡He perdido el yeti! Tres daños. Creada por magia salvaje. Vale, pues. Y a ese. Bueno, pues con el de viento furioso le limpio los dos. Le limpio ese y ese. Ahora saco ese con provocar. Robo. Saco ese con provocar también y ya está. Más tres, más tres. No, se quedan seis, seis. Se pone cuatro. De mordedura. Algo más. Ah, mordedura para no atacar. Vale, a ver. Si me da el de seis puntos de daño, perfecto. Oh, pues bueno. Si lo eliminamos. Genial. A ver. Bueno, era 50%. Tampoco era muy exagerado. Pero bueno. Lo que pasa es que es una putada. Al ser brujo, al jugar las criaturas así, no lo había pensado. Porque si él me copia el de destruir a su criatura, el Shadowfly Master, o como se llame. Es una jodienda increíble. Bueno, pues. Tres de daño. No tiene dragón. Coloca dos demonios. De tu mano. Son tu mano. Tendrá demonios en la ahí, sí, sí. A tope demonios tiene que tener. Bueno, pues para ser limpio. A ver. Pues no. Bueno, seis. ¿Qué más da? Lo mismo da una cosa que otra. Con lo cual. Igualmente le voy a meter ahí con seis. Ahora robo de ahí. Y robo de ahí. Vale. En el siguiente turno voy a poner un 10-10 del señor Lobo Gélido. Podría haberme guardado el de los seis puntos de daño. No lo he pensado, ¿verdad? Eso es un fail totalmente. Lo hubiéramos podido eliminar a ese ahora. Sin problema. Se han acabado los demonios. ¡Hala! ¡Cómo mola! Pero al menos siempre quedarán diablillos. Diablillo inútil. Qué chulo, ¿eh? Bueno, a ver. ¿Qué es lo que me da él? Vale, seis puntos de daño. Me lo ha dado a huevos. Pues vale. Ese lo quito. Ese lo quito. Con este lo quito a ese. Y con el señor Lobo Gélido. 10-10. Yo aplastar. Y robamos cartita. Que estamos muy altos. Y ya está. Ya hemos ganado a... A Lord Victor Nefarias. Lord... Joder, macho. Lord Victor Nefarius. Nefarian para los amigos. Vale, pues ya está. ¡El dragón presuntuoso! Venga, a provocar. Unificaremos la fuente del sol. Unificaremos la fuente del sol. ¡Sí, colega! ¡Sí, colega! ¡Yo aplastar! Y el otro es... ¡Por la horda! ¡Bum! Pues ya está. Ya lo habéis visto. Todo lo que es el... El ala. Pasada con... Con Brujo. Montando el mazo así en un momento. Se puede hacer muy, muy fácil. Pues nada, gente. Espero que os sirva de ayuda. A todos los que comenzáis. A todos los que creéis que no tenéis demasiadas cartas. Los que veáis eso. Que el modo normal es... Es realmente muy sencillo de pasar. Y está hecho a drede para que todo el mundo pueda desbloquear bien las cartas. Los modos heroicos, bueno, los hay algunos. Creo que todos se pueden pasar con mazos del set básico. Pero bueno, ya es otra historia diferente. El jugarlos y el que te salgan bien. Y el número de intentos que te pueda costar el poder tumbarlos con ese tipo de mazos. Pues nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya lo sabéis. Le dais like. Me ponéis lo que queréis en comentarios. Y os suscribís si queréis estar al día todos mis vídeos. Nos vemos.